Aquí tenemos un bacalao desalado, vamos a blanquearlo, cacerola al fuego con agua, cuando el agua esté hirviendo ponemos nuestro bacalao, limpiamos y picamos fino dos ajos, dos pimientos y una cebolla. En 5 o 6 minutos retiramos el bacalao y lo dejamos en fría. Sartén al fuego, chorro de aceite. Añadimos nuestras verduras y sal. Una vez frío, limpiamos el bacalao de espinas y de piel. Una vez que tenemos las verduras, añadimos bacalao. Troceamos un trozo de merluza. Lo añadimos. Batimos 6 huevos. Añadimos nuestro relleno. Sartén al fuego, chorro de aceite. Vamos con nuestra tortilla. Le damos la vuelta. Y aquí tenemos nuestra deliciosa y jugosa tortilla de pescados.